La actriz y presentadora Rosa María Sardá ha fallecido en Barcelona a los 78 años de edad, según informa la Academia de Cine en su cuenta de Twitter. Sardá ganó dos premios Goya como Mejor Actriz de Reparto, por sinvergüenza y porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo. Además, recibió en 2010 la medalla de oro de la Academia, entre otros reconocimientos. La intérprete ha fallecido tras luchar contra el cáncer durante varios años, aunque eso sí sin perder nunca su característico sentido del humor. Sin duda una triste noticia que nos deja sin una de las actrices más destacadas de su generación, dejando una carrera de varias décadas entre cine, teatro y televisión. Gracias por ver el video.